Mi nombre es Bárbara Torres. Soy una chica de 19 años que vive en un pequeño pueblo de Colombia. Mi vida era normal hasta que un día descubrí algo que nunca debería haber sabido. Mis padres me habían dicho que era adoptada, y a pesar de que apreciaba profundamente a mis padres adoptivos, siempre quise saber quiénes eran mis verdaderos padres. Solo un día estaba buscando la correa de mi perro en mi ático, cuando de repente me topé con una caja misteriosa. Fue difícil abrirla al principio, pero cuando lo hice descubrí la verdad. Yo soy hija del narcotraficante más famoso del mundo, Pablo Escobar. Fue entonces cuando decidí ir a buscarlo. Mis investigaciones no tuvieron éxito. Era de noche cuando de repente escuché golpes en la puerta de mi casa. Veinte pandilleros irrumpieron en mi casa y me secuestraron. Me mantuvieron como rehén durante dos semanas y no puede pedir ayuda a nadie. De repente escuché disparos fuera de la habitación en la que me tenían como rehén y un hombre irrumpió en la habitación. No podía creerlo. Apareció la última persona que esperaba que viniera a salvarme. Descubre la historia de Barbara Escobar en los cines en enero de 2022.